Chile está suscrito a diversos instrumentos internacionales que protegen y promueven los derechos de las personas en situación de discapacidad, cifra que en nuestro país corresponde al 12,7%. Precisamente la Convención de los Derechos del Niño dedica un artículo específico para orientar a los estados a que impulsen políticas de inclusión y protección. El Poder Judicial de Chile presenta... Nuestros Derechos Hoy veremos el artículo 23 Artículo 23 Los Derechos de los Niños Discapacitados En el caso de ser discapacitados, tenemos derecho a vivir de la mejor manera posible, a que nos respeten y a hacer cosas del niño, como por ejemplo, ir al colegio y jugar. Nuestro país debe reconocer el derecho de los niños discapacitados para que recibamos un trato especial y podamos vivir bien. Además, debe ayudar a nuestros papás, si es necesario. Esta ayuda debe ser gratis para que podamos educarnos, capacitarnos, vivir saludables, tener un tratamiento y entretenernos como todos. Finalmente, es importante que sepamos que todos los países deben trabajar juntos para que todos los niños discapacitados vivamos súper bien. Bien, este fue el artículo 23. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos.